El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Carlos Salazar Lomelín, llamó al Ejecutivo Federal a sumar esfuerzos para eliminar la pobreza extrema en seis años y hacer de la inversión, una obsesión, para alcanzar un crecimiento económico de 4%, al tomar protesta al cargo para sustituir a Juan Pablo Castañón, el empresario se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacerle dos propuestas en el arranque de su gestión al frente de esa cúpula empresarial. La primera es convocar al país a erradicar la pobreza extrema en ese plazo. Haga historia, nosotros le ayudamos. Podemos movilizar a los sectores más urbanizados de la sociedad, manifestó. Durante la 36ª Asamblea Anual Ordinaria del CCE, el presidente López Obrador dijo que es muy importante contar con el apoyo del sector empresarial, lograr entre todos que haya crecimiento de la economía, eligen a Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del CCE, necesita crecer y no pude lograrse una tasa de crecimiento económico del 4% anual. En promedio, si no se cuenta con la participación del sector privado nacional y extranjero, sostuvo AMLO, de esta manera, anuncio, que replicará el modelo de inversión que llevó a cabo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el que por cada peso de la inversión pública, los privados inyectaron entre 30 y 40 pesos para rehabilitar el centro histórico y paseo de la reforma, el modelo que queremos usar, que estamos diseñando, que ya se está poniendo. En práctica es que la inversión pública sea básicamente capital semilla y que se complemente, se mezcle con la inversión privada nacional y extranjera, esto tiene que ver con la tradición de economía mixta que ha dado resultados en el país, sobre todo en el periodo estabilizador, comentó. AMLO pide a CCE y Coparmex fijar postura contra la corrupción a cabar con la corrupción, tras comprometerse a no afectar la economía de las empresas porque se afecta a la economía del país, López Obrador. Demandó al nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, que combata la corrupción desde su gremio. Asimismo, celebró la designación de su nuevo titular, a quien conoce desde hace 20 años y dijo, es un hombre ejemplar y honesto. AMLO. Descarta demandas y cancelación de contratos, no estoy contra la IP, conozco a Carlos desde hace 20 años y por eso, puedo decir que es un hombre honesto, un agente integra por eso le tomo la palabra en sus dos propuestas.